Bueno amigos, miren, seguimos con el proceso, dijo, ya le echó la canela, la azúcar y pues un poquito de agua, no le echó bastante agua, ahí está, miren, y ahorita se va a poner, a echarle más leña, para que se arda, dijo, arda. Y vamos a esperar para que se cocine y le vamos a mostrar al rato. Bueno amigos, continuamos, miren, hoy vamos a comer hierba, otra vez, otra vez. Miren, ¿quién conoce esta hierba? ¿Cómo se llama eso? Coli. Ah, es la coliflor. Coli en agua. Coli en agua. Coli, es coli. Es coli en agua. Miren, qué bonita, mira la florecita. ¡Mira, Javier! Ya está floreando. Eso vamos a comer. También se come así frito, así en tomatillo sudadito. Vamos a ver cómo lo va a hacer ahorita, si en recado o solo así, en caldo. En caldito o en recado, en un quisejo. Y hay muchos, bueno, hay quienes también lo cocinan así con codito, de champón. Y sale bien rico. No hay lano. Ya, ya va el proceso también de, 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 de la yote hasta la horita. Y creo que ya está hirviendo. Ay, de veras, ya está hirviendo. Miren, ya cambió de color. Ya cambió de color y ya soltó más agua. Miren, ahora te vamos a enfocar otra vez. Y pues miren. Hay mucha bulla porque los patojos están ibas de jugar. Acaban de venir de la escuela. Acaban de venir. Hola. Los dos fueron a la escuela, ¿ven? Hoy les buscaba. El Joseph ya. El Joseph acaba de levantarse. Y la nena acaba de levantarse. Y ya andan jugando. Por eso hay un poquito de bulla. Ahí disculpen por el video, ¿verdad? Que se oye un poquito de bulla. Es porque ellos están jugando. Y por eso que hay un poquito de bulla ahí. Y andan corriendo. Bueno, pues le vamos a poner pausa. Al video y continuamos en breve. Ya huele. Miren ahí. Así va quedando la conserva. Conserva. Sí, ayote en dulce, ¿verdad? Miren. Este salió verde. Hay unos que son amarillo. Negro. Amarillo. Este es negro. No es amarillo. Por eso se ve así, ve. Como verde. Pero es negro. Es ayote. Hay dos clases. Ahí está el amarillo. Y es de ese color, miren. Ya huele. Ya huele rico. Ahí vamos a enfocar cuando ya esté. Y también aquí está el almuerzo verde. Todo va a ser verde hoy. Ayote. Ayote. Ayote verde. Y la nena verde. Y la nena verde. Yo verde que tengo un grito. Estás verde pero tenelo. No terminamos de grabar. Bueno, ya salió el ayote. Y pues ya están ahí comiéndose. Y también ya estamos torteando. Y ya están ahí los patos comiendo. Miren. Están ricos. Están ricos. Está ricos. Y pues aquí está el ayote. Ahí está. Y aquí tenemos. El comal. Bueno, ahorita estamos torteando. Alombran, allá puede saltar para la carne. Quiere una novia, dice. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el ayote? Riquísimo. Rico. Ahí está molestando a mi sobrino. Ahí está la nena en su araña. Hola, dice. Tomando su pacha. Toma su pacha la nena. Está rica la pacha. ¿Cómo se le ayuda? Así es, amigos. Pues entonces. Vamos a vernos en breve. En lo que terminamos de tortear. En breve es momento. A ver si comiéndose el ayote. Está caliente, ¿no? Ya salió la conserva de ayote. Pues ahorita nos vamos a seguir torteando. Bueno, amigos. Disculpen que ya no terminé de grabar, ¿verdad? Ya no terminé de terminar la parte del video. Pero aquí les estoy mostrando. Miren, se está lloviendo. Ya se vino el agua. Como les había dicho en la mañana. Bueno, es el mismo video, ¿verdad? De que amaneció lloviendo. Y en el ratito que grabé al principio, pues no estaba lloviendo. Y eso ahorita ya se vino ya más. Crece a la agüita. Ahí está, miren. Está lloviendo. Miren. Miren cómo está de grande ya la milpa de allá, ¿verdad? Y de este lado también ya hay milpa. Solo que está pequeñita todavía. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Grabándoles. Un poquito de todo, ¿verdad? Este video es mixtico. No, pues tiene de todo. Un poquito ahí disculpen, ¿verdad? Que no grabamos de solo una cosa, pues. Ahí le pusimos de todo un poco. Le pusimos lluvia. Le pusimos lluvia, ¿verdad? No, pues. Estamos grabando un poquito de lluvia, ¿verdad? Y pues aquí estamos en el corredor. Ah, está la maca. No se pudo quitar la maca. Yo estoy de este lado, miren. Ahí cómo se mira la lluvia, ¿no? Ahí hay un cuarto. Aquí estoy en este pequeño corredor de este cuarto. Por aquí. Ay, dejanse. Mira la lluvia. Las orejitas, miren. Aunque me digan ahí que solo puedo grabar aquí detrás de mi casa. De mi casa, ¿verdad? En la casa de mi mamá. Y allá andan las palomas. Aquí. Y si se pone cuando llueve mucho. Mira ese. Como lana es verde. Verde se pone. Y miren. Mira las plantas. Y pues. Lo que es, amigos. Pues aquí. Está llueve y llueve, pues. Ahorita es hora de tomar un cafecito, un atolito, un chocolate. Está bien fresca la tarde. Bueno, amigos. Entonces, este contenido lo voy a dejar aquí. Espero les haya gustado. Que nos dejen sus comentarios, sus likes. Bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad? Las personas que nos van a ver. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vamos a ver en un próximo video. En vivo. Y nos vemos en un próximo. Saludos y bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!